Buah, qué idea. Y es un video de Amazon. El Kindle de esas empresas. Sí. Esa está casi vendida. Sí, sí. Sí, sí. Ah, qué mierda. Qué mierda, qué mierda. ¿Por qué no me salto de aquí? Ahí me ha quedado ya obsoleto. No, hombre. No, hombre. Bueno, cuidado. Ahí hay dos chiles en la furgoneta de reinicio. Yo soy normal. Yo soy normal. Yo soy normal. Buah. 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 Me voy, ¿eh? Me voy, ¿eh? Las copetas. Pero si cojo yo algo. Pero si cojo yo algo. Venga, vamos. Venga, vamos. Te has lesionado. Un poco. Un poco. Pues... Creía que ya no se vendía. Joder, a Julián. Joder, a Julián. Compré navidades. Un para cada uno. Un para cada uno. Un para cada uno. Y para tal tuvo uno. Vamos, tiene uno. Lo que pasa que no sé de dónde le tiene. Y al principio sí que lo usó. Pero luego ya tuvo un tablet. Para tener el zoom. Que usaba el tablet para ver. Y ahora, aparte de tener el tablet lleno de mierda. Pero le busca, ¿no? Pero le busca, ¿no? No, la usa bastante. Lo que pasa es que ahora solo la usa prácticamente para... Para YouTube. Para YouTube. Mi ecumen. No. No has desgocado. No has desgocado. Con estos escopetas también no le tocó. Ahora sí. Cabrón. Cabrón, no has desgocado. Cabrón. 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 Cuidado. Esto es que se me ha dejado el lado de este arma. ¿Por qué? cabrón me toca hoy, me toca hoy yo porque tenia esta con vida pero tenia 7 tiros no se posaria a cazar sin armas gente gente toma de un tiro al que lo he matado esta aqui esta aqui esta monona de sabadita otro otro aqui tienes un zumo Antonio a ver hoy donde esta donde esta ahi te la he marcado a 20 metros ya me he metido te has matado te has matado no ahora si ahora si Antonio pero no siempre te voy a matar me he contado hace un mito a mi pues a mi era el 19 me voy a enfrentar a este tio mago ahi espere que hacia arriba hay un zumo de contratar si ahi arriba voy a ir a poder a ver si de contrato yo a ver si el primero lo que tiene te dejo que lo contrates coge el fleste si y esa vez y esa vez ahora ya me quita el zumo me cago en 10 me la he dado a mi cabrón me toca pagar al empleado me regala el zumo igual otro aprovecha que esta en el suelo el zumo que ya le iba a coger yo además que cuando eso me da a ver es voluntaria madre que me parió como se puede ser tan rastrero mira aquí tienes una cola aquí tienes una cola no pero es que yo quería ese zumito que me iba a hacer más rico una cola cola que está hilo de azúcar y me engorda o es algo en el coche yo solo no la que le haga gola entonces no 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 bueno que me van a matar además me han contratado sube sube contratado no no Hatta chido código cómodo hemos cogido el carro de Fombra no no hemos cogido el carro de Fombra un carro de Fombra , el carro de Fombra qué tal va por la tranquilidad aquí porque es la que yo ya y bajarme y bajarme gente mala gente mala gente mala esta subida con tectorio el tío malo o espérate baja 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 vamos sube mira si pides una torreta antonio ahí viene ahí viene no sé si se meten aquí entre estos no toco ni ahorita allí hay torreta debajo del puente debajo del puente antonio para allá y ahí tienes la de pinchos cargo de son brazos cargo de son brazos por culo pero eso es secundario hay una misión principal que es ganar la partida atropellado puede ser dos medallones por ahí y vienen detrás y vienen detrás coche coche y luego cansado de seguirnos un poco alcanza para que se nos marca los objetivos no sé ya mirar que hay que hay ahí que hay ahí 14 días por ahí ve un coche aquí están 12 9 mucha viuda 9 y 18 como 6 viudas 3 parejas y llevamos pues según la otra cuenta llevamos 5 a lo mejor a lo mejor a lo mejor yo llevo 3 y 2 3 y 2 ahí no marcan nada en el coche bien creo que tengo también el láser ese pero que es menos pulpo pero bueno no se puede tener toda la vida todavía hay por ahí la vuelta aquí aparcado que la tormenta no nos estopa tenemos una tenemos una mornicio mornicio nada se siente pero pero que no mate no espérate a ver que estás en nuestra cuenta que no me voy a meter yo para quién estás ajeno 12 12 12 8 12 8 estamos dentro estamos dentro y creo que son potencias con los juicios 10 10 6 claro es que lleva mucho a los vuestros carroñeros y tengo mucho miedo uno derogado por explosión de vehículo están por ahí están por ahí lo mejor se van a mojar ahora lo mejor se van a mojar ahora he dejado esa creta en Antónica nosotros estamos aquí ahorrando balas combustible y problemas muchas motores muchas motores vamos a dejar de humo otro dice se eliminaron con una explosión de vehículo 8 8 a 5 las viudas van cayendo las viudas ahora las viudas ahora es una explosión de la red con Antónica sí hay un medallón que está medio dentro y afuera allá un medallón han solto un medallón la han cogido la han cogido en el tempo de vacción no, no, no 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 Voy a coger éste, voy a coger éste No hay muchas excursiones No voy a coger Ahí, espérate por si hay esto Ahí, espérate por si hay esto Que me quito mi oreja No te agarras Antonio, ¿qué vos ya se hace? Perlas agarradas ¿Te has bajado? No te agarras Es siete, cuatro Cuatro puntos de vida Seis Y aquí un punto diferente La vida y la muerte Mira, me voy a coger Seis, tres, sin viudas Gente, gente Ahí, 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 ahí viene Los dos Venga, atropella con uno, Antonio Ahí está Ahí está Uno creo que ya está muerto Y más gente aquí Y más gente Hombre, porque esto es la guerra final Me la llones, Antonio Ya, pero hay que atropella a este Ahí, quítame ya Que no se suba Otro muerto Antonio, que flecha el coche Toma Toma Que no va Pastillas de goma Y los BDs hay que ir sin coger, eh Hay que ir sin coger, eh Bueno, Antonio Quien quiere medallón Quería ganar la partida, Antonio Medallón A uno de estos le hemos matado Podía comer batallones Podía comer batallones Podía comer batallones, eh Pues porque No me afecta a Valencia Esto es el revuelo del plan No seas a Valencia Bueno, pues vamos a volver a Sara Lo vamos a dejar en todísimo lo alto Y dos Tengo ganadas Tengo ganadas hoy Hemos de empezar por lo alto Con la victoria de Antonio Y... Y esta es que ha sido brutal Porque yo tenía más miedo que vergüenza Lo malo es que no lanzan nada a Super Viente, eh Eh, no Eh, no No sé cuánto ha muerto No sé Cuatro o cinco tenemos Cuatro o cinco tenemos Cuatro o cinco tenemos ¿Cómo tenemos? Eh... Seis en total Cero equipos Antes de estos Cuatro últimos Últimos A ver ¿Dónde tropezamos? El mantenimiento De la actualización 3.40 comenzará a las 10.00 De la mañana hay actualización, Antonio Pues no, yo no lo veo Pues no, yo no lo veo ¿Dónde tropezamos? El mantenimiento Ahí te salen las noticias Las noticias Las noticias Las noticias A mí me sale de... Ahí encima de tu cabeza Como quien dice Misiones semanales Misiones semanales Misiones semanales A ver si es para ti A mí no me sale, eh A mí no me sale, eh No, es para todos, Antonio Pues... El mantenimiento de la actualización 3.40 Lo que no voy a quedar yo Si ves... Si ves el directo Si ves el directo Ves que yo no lo veo Ves que yo no lo veo Cuando hay actualización O sea, que son los parches ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? A las 10 A las 10 A las 8 de España A lo mejor esas son las 8 de España Eh... Esperemos que no sea 65 GB la actualización O sea que dices que... O sea que dices que... El ala delta no lo han dado El ala delta no lo han dado Mira, se va a mirar yo A ver, está aquí ya ¿Dónde está el ala delta? ¿Dónde está el ala delta? ¿Dónde está el ala delta? Son ala delta Barco de Jack Barco de Jack A ver... Está aquí ya Aquí ya Yo si le tengo, eh Yo si le tengo, eh Si... Si, pero... Han tenido problemas, eh Vale Vale Le voy a poner y todo Le voy a poner y todo Le voy a poner y todo Le voy a poner y también, Antonio Bueno, voy... Bueno, voy a poner... Bueno, voy a poner...